Que noche llena de arduo y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombra en la noche Y yo en la sombra camino muy lejos Mientras tanto la garuda se acentúa con sus manos En la sombra Y en esta noche tan feliz, tan mía Buscando siempre lo mismo, mi abismo Y por más que quiera odiarla, desechar y olvidarla De este cuento Ardua Solo y triste por la sed Nuestro corazón transido Con tristeza delante Sintiendo el miedo Y aquella con su olvido Hoy le ha abierto la bombona Perdido Como un duende que en la sombra Manda busca y manda nombre Guarúas tristes Sintiendo el cielo Se ha vuelto a llorar Que noche llena de astil Y de frío Y de frío No se ve a nadie cruzar por la esquina Sobre la calle, la hilera de foco Luz del asfalto, con luz mortesina Y yo voy como un desechante Siempre, solo, siempre Aparte Recordándote Las botas caen en el charco de mi alma Hasta los huesos calados y helados Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Guarúas Solo inscrito por la sed Hasta el corazón transido Con tristeza de esta pera Sintiendo el viento y el hielo Que aquella con su olvido Hoy le ha abierto una gotera Se ha perdido Como un duende que en la sombra Por la busca y por la nombra Guarúas Tristeza Si va a estar diciendo Se le ha vuelto a llorar ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!